bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal hoy os voy a hablar sobre algunos productos nuevos que le compré para boni así es que si os interesa el vídeo quedas a verlo lo primero de lo que voy a hablar es de una cosa que tenía muchísimas ganas de que probara boni y es el heno en cubos o las galletas de heno hay muchas formas de llamarlo y la verdad es que tenía una visión totalmente distinta de lo que era esto pensaba que eran hebras de heno muy muy comprimidas que al final formaban un cubito es un trozo como éste que si se pueden dividir pero realmente no son no yo pensaba que venían cubitos de heno separados no es que sean hebras de heno son parece más que son trocitos de hierba y cuando le pongo un trocito de hecho a boni la verdad es que nada más que le mete un bocadito se ensucia todo el suelo se despedazan todos estos trocitos de hierba y creo que se desperdicia mucho también porque son trocitos tan pequeños nada más que le mete un mordisco que es imposible que los pueda coger del suelo y entonces veo que no era lo que yo pensaba que iba a ser y que además se desperdicia y se ensucia muchísimo así que bueno si es verdad que a boni le gusta y está bien pero no tengo pensado volver a comprarlo otra cosa que sí que me ha gustado bastante es el verde de zanahoria y podéis ver que también trae algunos trocitos de zanahoria pero la verdad es que es muy poco básicamente lo que viene es las hojas de zanahoria secas y yo lo utilizo para mezclárselo con el heno para que así le dé un poquito más de sabor o él esté tentado a comer más heno con el sabor de las hojas de zanahoria que la verdad es que le gustan bastante así que yo esto sí que lo recomiendo mucho y es apto además para dárselo todos los días así que muy bien los siguientes son dos marcas de piezo distintas la primera es la marca burgués y es porque nos viene una muestra en uno en uno de los pedidos de la pradera y la verdad es que a boni le encantó incluso estuve pensando en cambiar de su pienso porque tenía ganas de cambiar de su pienso y estaba buscando otro al ver este que le gustó tanto me puse a buscar información y vi buenas opiniones pero ahondando un poquito más en el pienso una de las características que más me llamaba la atención era que tenía supuestamente muchísimas fibras tenía un nivel de un porcentaje de fibra muy alto y descubrí que realmente no es tan alto el porcentaje de fibra real que lleva ese pienso que lleva un porcentaje incluso menor o por debajo del que del que aconsejan que yo pienso bueno para un conejo y además lleva algunos ingredientes que no son realmente buenos para para ello así es que este pienso me dejó un poquito decepcionada y la siguiente marca que tenía muchas ganas de comprar la boni pero que está un poco indecisa por si no le gustaba porque no venden paquetes pequeños el paquete más el paquete que yo he encontrado desde 2 kilos y si a boni no le gustaba pues la verdad era una faena pero por fin me decidí a comprarlo es el pienso de ongo que tiene muchísimas buenas opiniones dicen incluso que es el mejor pienso que hay en el mercado así que por fin me decidí a probarlo la verdad es que a boni le gusta una de las cosas que me llamó la atención de este pienso es que es bastante pequeñito es muy distinto a otros que yo he probado como a lo mejor el de bersele laga pero bueno a boni le gusta se lo come bien y sí que es verdad que pienso que le gusta más el de bersele laga pero este es el que ahora mismo le he comprado y creo que no voy a volver a comprarle el otro porque siendo este el mejor o uno de los mejores pienso pues prefiero darle este que no el otro y pasando a las chuches bueno he tenido la oportunidad de probar dos tipos de chuches nuevas una fue hace muy poquito y es gracias a un regalo que le hicieron son estas chuches de vita craft no lo pone porque lo he cortado pero bueno está muy bien a él le encantaron y son chuches rellenas de sabor a fruta en una de las cosas que me ha llamado la atención es que en el paquete dice que se pueden dar de dos a cinco unidades al día me parece una exageración yo le he dado ya boni una a la semana como mucho o una cada dos semanas pero de dos a cinco al día no aparte de eso está muy bien a boni le ha encantado así que recomendada y otra cosa que ha podido probar boni que se la doy como chuche es algo que no es realmente dirigido para conejos pero que sí que se lo pueden comer y son las manzanas los paquetes de manzanas deshidratadas del mercadona me parece que está muy bien porque es solo manzana no lleva nada más no lleva ni azúcar ni conservantes ni nada es 100% manzana deshidratada y a boni como le encanta la manzana pues eso también le encantó le gustó mucho y creo que es un tipo de snack que lo tenemos muy a mano y que además es barato así que está muy bien también boni también ha tenido la oportunidad de probar un juguete nuevo y es algo que compré para hacer la manualidad del tipi que tengo vídeos más atrás y es esto que la verdad es que lo ha destrozado realmente ha jugado mucho con él ha jugado más con él cuando lo ha tenido colgado en el parque que ahora mismo lo tenía bueno hasta que se rompió el enganche lo tenía colgado en el parque porque el típico en la mudanza no me lo pude traer es cierto que esto no lo ha tocado no sé por qué pero esto no le llama la atención le llama más la atención las hojas de la zanahoria que realmente lo que los conejos tienen que comer pues eso es lo que ha destrozado de todas y esto también hasta llegar al cartón que éste ya se lo voy a tirar lo único que veo que tiene mucho pegamento sobre todo por dentro y otra cosa bastante importante nueva que tiene boni es su parque estobonal y es que con la mudanza y al estar en un piso nuevo con los muebles nuevos no podía tenerlo suelto en una habitación como lo tenía antes ahora sí lo tengo que tener metido en un sitio por lo menos para por la noche o cuando no estemos pero para esos momentos puntuales quería un parque no quería volver a meterlo en una jaula y le cogí uno de zoe plus que la verdad es que me salió bastante barato porque tienen descuentos por ser nuevo cliente y todas esas cosas me costó unos 37 euros y le cogí el parque octogonal de 57 por 90 centímetros más o menos de alto y ya digo me costó creo que bastante barato es incluso más barato que una jaula y tiene muchísimo más espacio por ahora bueno está bastante bien ahí yo sé soy consciente que cuando pase el tiempo el parque lo dejará de usar y lo dejaré libre por toda la casa pero ahora mismo mientras nos adaptamos un poquito todos prefiero meterlo ahí por la noche y mientras no estamos y por último como casi siempre meto alguna cosita que realmente no es para ellos no es para conejos pero va sobre conejos esta vez un felpudo que lo vi y cuando lo vi tuve que comprarlo lo compré en el lero y berlin y creo que me costó unos 10 euros y la verdad es que me encantó y me pareció súper cuqui así es que si estáis interesados en ellos a lo mejor todavía lo podéis encontrar y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado el vídeo sobre todo espero que os haya servido por si estáis pensando en comprar alguna de estas cositas os haya servido mi opinión y mi experiencia y nos vemos en el próximo vídeo